muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de core of the new mobile recuerden que si no están suscritos al canal los invito a que pasen y se suscriban para no perderse de las últimas filtraciones una vez dicho esto comenzamos con el vídeo y bueno chicos en esta ocasión voy a estar subiendo un vídeo solamente al día un vídeo diario pero en este vídeo voy a subir todas las filtraciones que se han dado hasta el momento entonces va a ser un vídeo de lo que a veces traigo en tres vídeos lo voy a resumir solamente en un solo vídeo entonces una vez dicho esto vamos a comenzar chicos y es que se acaba de dar nuevas filtraciones de la nueva temporada número 4 empezamos con lo que viene siendo la imagen que se filtro aquí tenemos esta donde se ve a suak mactavich del lado izquierdo mientras que del lado derecho se logra ver a un personaje oculto pero cuál es este personaje oculto bueno se acaba de confirmar que es david mason porque lo decimos bueno ya lo verán ahorita a continuación porque es david mason y bueno pasamos a la siguiente imagen y es que muchos tenían la duda sobre cuáles serían las armas oficiales del pase de batalla de hecho se había filtrado por ahí el arte y 50 junto con la ak 47 y pues aún no había sido algo así oficialmente que estara o estuviéramos seguros de que fueran estas cosas pero bueno chicos aquí la podemos ver en esta imagen filtrada y podemos ver del lado izquierdo a david mason mientras que viene acompañado de ryper el robot de black ops 3 entonces cada uno lleva cargando un arma ryper lleva el arte y 50 con la skin de steel blue me parece mientras que david mason lleva la arma ak 47 con la misma skin que el arte y 50 aquí los podemos ver entonces con esto se confirmaría que ryper y david mason serían los personajes oficiales del pase de batalla y bueno chicos pasemos a la siguiente filtración y es una pantalla de carga del juego aquí la podemos ver podemos ver a david mason junto con otros tres personajes y como personaje que tenemos en el fondo viene siendo un conjunto es decir atuendos no va a ser un personaje en sí sino van a ser atuendos que se van a dar como el que ahorita salió en san valentín pero este personaje se llamará firebreaker panda ahorita les voy a estar mostrando más información sobre ese personaje pero bueno seguimos aquí con la pantalla de carga podemos ver a estos personajes y en el fondo se logra ver unos robots podría ser que esta temática de la nueva temporada de trate de robots no sé completamente pero ya lo estaremos viendo chicos y bueno chicos pasemos a la siguiente filtración y viene siendo de armas gratuitas que darán en el juego a que me refiero con esto bueno tal vez por medio de vendos o por otro tipo de cosas pero aquí en pantalla podemos ver esta beca 57 no sé cómo se llame su skin pero esta arma la darán de una manera gratuita y no solamente vendrá sola esta arma sino que vendrá acompañada de otra arma más aquí la podemos ver a continuación junto con una mochila y un cuchillo está la otra arma que darán vendría siendo de un arma de prueba por 7 días aquí la podemos ver entonces cuando actualicemos el juego nos van a dar estas recompensas junto con esta arma esta mochila este cuchillo y muchas otras cosas más entonces cuando actualicemos el juego nos van a dar estas cosas como recompensa ahora pasemos hablando sobre el tema de ranked y aquí podemos ver en esta imagen chicos así sería el fondo se acaba de filtrar esta imagen que así sería el fondo del tema de ranked podemos ver a ruin como personaje oficial del modo ranked al igual que la man o guard y esta grandiosa motocicleta estas tres objetos serán cosas que tendremos en el modo de ranked ahora sí chicos hablemos sobre el personaje que les dije que se llama firebreaker panda y viene siendo esta imagen que se filtro aquí podemos ver de fondo este personaje en sí yo les dije que no es un personaje sino que solamente son atuendos y así es aquí podemos ver también en la siguiente imagen todos los atuendos que incluirá este personaje pero ahora cómo se conseguirán yo sé que muchos tienen esa pregunta cómo se conseguirán estos atuendos bueno chicos pues yo creo que todos ya sabemos la respuesta siempre siempre que añaden este tipo de cosas o atuendos van por medio de ruleta y aquí les presento la nueva ruleta que llegará al juego que se llama igual como viene siendo esta persona que firebreaker panda y no solamente llegará esta ruleta tenemos otra ruleta más que se filtró aquí la podemos ver chicos esta será la segunda ruleta y se llamará estación espacial según la traducción entonces esas serían dos ruletas nuevas que tendríamos en el juego y bueno chicos pasamos ahora a imágenes filtradas hablan sobre lo mismo que ya les estuve diciendo pero les quiero mostrar completamente todo al 100% chicos aquí podemos ver en pantalla donde está david mason junto con ray per y al fondo está el personaje que les dije o el atuendo que se llama firebreaker panda aquí lo podemos ver los tres personajes entonces podríamos confirmar que todo eso llegará en la nueva temporada además de eso se acaban de filtrar nuevas skins de armas que posiblemente lleguen en el pase de batalla si hay rumores de que lleguen en el pase de batalla gratis pero bueno chicos si es que no por medio de eventos van a tener que llegar aquí las podemos ver tienen un color como de fuego a mí me encanta su diseño no sé ustedes cómo les parezca pero bueno solamente queda esperar a que las añadan ahora pasamos hablando sobre lo que viene siendo eventos que eventos se nos vienen dentro del juego bueno aquí tenemos en pantalla lo que viene siendo unos logotipos unos iconos que se acaban de filtrar no sea que se enfoque tanto todo esto que estamos viendo en pantalla todas estas imágenes tienen que ver con un evento que irán incluyendo dentro del juego bueno pues solamente queda esperar a ver cómo va en la temporada número 4 y bueno chicos la siguiente imagen que se filtró es de un anuncio también que dio garena y podemos ver de espaldas a lex mason junto con su hijo david mason y pues aquí tendríamos ya los dos personajes tanto el papá y como el hijo en este call of dream mobile y bueno chicos ahora pasemos hablando sobre las tarjetas doradas o no sé cómo se le llamen pero vienen siendo esas tarjetas que nosotros compramos en la tienda del juego y las canjeamos por cajas y bueno chicos se acaba de filtrar esta imagen que tendríamos lo que viene siendo tarjetas desde la temporada número 4 hasta la temporada número 10 entonces chicos podríamos obtener cajas gratis por medio de créditos hasta la temporada número 10 ahora se acaban de filtrar también dos armas que llegarán gratuitas al juego tenemos aquí el artex 50 con la skin de open circuit al igual que la msmc con la misma skin pero se dice que esas dos armas llegarán por medio de eventos chicos serán gratuitas pero por medio de eventos y pues ya saben los eventos no cuesta nada completarlos al no ser si son demasiadas misiones pues si un poco pero bueno para ser gratuitas pues yo creo que si valen la pena y bueno chicos otra filtración que les quiero dar es que se nos viene un nuevo modo de juego bueno no solamente uno son dos modos de juego ya les estoy hablando en otros vídeos pero para terminar el vídeo les quiero mencionar que será este nuevo modo de juego que se llama juego de armas por equipos y también tenemos el nuevo modo de juego dos contra dos entonces chicos pues eso sería una buena noticia para todos nosotros que nos gusta jugar todo este tipo de juegos pues ya lo podremos tener dentro de call of duty mobile y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si son nuevos en el canal pueden apoyar con una suscripción yo sé que no les cuesta completamente nada y pues bueno me apoyarían demasiado con esto entonces con esto terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo